qué guapo hola qué tal ya estamos en logroño el palacio de los deportes donde se cogen las inscripciones ahí había una pancarta muy grande donde salían los dorsales y todos los inscritos había que mirar el número de dorsal ir a coger el dorsal y la bolsa de la inscripción mirad mirad qué bolsa más guapa quien hace el unboxing por bolsita de boomerang del corte inglés ha quitado el precio de las bolsas de corredor donde estarán los dos sales donde estará gualá qué chulo de color vino claro por rica o rica de pirelli vídeo bolsica de gobi kh7 desengrasante lubricante de cadena blue boli más cosas de garmin otra hoy va que chula de camuflaje me viene de cojón a la base de los dientes y esto qué es crema de sol? antes y post Giorgio te ha gustado la feria del corredor o qué? muy bien muy completa es un puto hater ahí están los de asistencia mecánica los de gobi y los de pirelli y falta los de kh7 que son los que nos limpiarán la bicicleta que nos limpiarán la bicicleta si hombre eso ponía en la bicicleta pedazo de campamento que nos hemos montado en vida y esto es importante saca una botella de vino que la vamos a echar a enfriar bueno ya estamos aquí preparando esto lleva mucho mucha planificación y mucho mucho lío es lo de las bicicletas engrasando con aceite del de caldón del bueno sí señor que es de marca así así me gusta saca una botella de vino bueno pues por lo que parece de momento esto pinta bien lo de ole hasta patrocinado de sacacorchos aquí que nivel siempre este sacacorchos ya de la furgoneta no va a salir este es para mí para siempre no haberlo sacado buenas tardes de aquí Jaime Catarán informándote desde Navarrete en estos momentos nos encontramos en el paddock ciclos almozara aquí ya hemos comido a gusto y ahora ya nos estamos preparando habrás comido tú para lo que viene que categoría eres? hélite eres hélite sabes que sales de los primeros? no lo se ya pero me van a pasar todos como un demonio estás acojonado es tu primera prueba por etapas? no acojonado no es mi primera prueba por etapas pero estoy contento con ilusión yo he venido aquí a terminar a pasármelo bien a ver vinito y sobre todo disfrutar que es lo importante mira mira que comen los ciclistas vamos a ver aquí lo que tienen aquí los ciclistas preparados yo macarrones con casichas con huevo y atún huevo y atún pata cocida, huevo, atún, un poco de tomate ole yo no me voy a comer todo eh jodo jodo así estás así estás cabrón y tú Miquel que tienes para comer? cuscús mi nombre es Jorge Romeo me llaman Giorgio casi todos del club ciclista de Meteorobos Zaragoza y bueno la vez que yo llevo unas cuantas bike race he hecho la Catalonia bike race Andalucía bike race y una edición de la Rioja bike race esta es mi segunda edición y mi objetivo pues es sobre todo disfrutar pasarlo bien no romperme yo no romper la bici llegar a casa y echarnos un vino ese es el objetivo y disfrutar con los compañeros mira hola si hay guarradas la carrera de hoy son 22 kilómetros o 23 kilómetros que os meteríais? yo creo que con esto va si bueno va 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 que es lo que te meterías? un gel de cafeína o nada yo te compro eh un gel de cafeína y casi antes de salir si yo eso pensaba y Proud es que son 10 kilómetros 10 kilómetros de subida y luego el resto de atop abajo antes hay cuánto? media hora antes o cuánto? no justo antes de salir justo antes de salir creo yo si hay algún nutricionista por aquí aquí abajo que nos pongan los comentarios que os echaríais para 20 km de etapa yo? uno de estos hola muy buenas soy Jorge Bordona da bueno yo compito en master 40 a cualquier cosa le llamas competir bueno corro salgo participo voy a salir en bici sois unos cabrones eso como todos lo vamos a pasar bien disfrutar no caernos beber mucho echar risas y cuantas Vicky Razer llevas? llevo esta es la segunda hice el año pasado la de León BTT León 3 está de tres días está de tres días también y por las que vengan con los compañeros bueno ahora un momento un momento de un poco más de tranquilidad que desde el grupo el club ciclistas MTB luego Zaragoza mucho animo a la familia del compañero de Huesca que falleció en la Titan Desert exactamente que tristemente nos dejó ahí la Titan Desert haciendo lo que más le gustaba un recuerdo también un recuerdo también para nuestro amigo Jorge de Viquineros que tenía que estar aquí y bueno se ha lesionado los acompañaremos aquí desde el corazón voy a ir regalado hoy un besín tiene unas ganas Miquel de apachavales que pasa por aquí andamos haciendo otra Viquerrace porque llevamos ya yo no sé pero igual 6 o 7 8 8 sí la mejor que el año pasado hicimos con Giorgio y la que más divertida la primera Rioja Bayreis esta es la tercera porque el año pasado solo vine solo cabrones pero bueno te sobran las perras para apuntarte a carreras y estuvo bien me lo pasé bien porque como vino mi mujer y mi cuña nos fuimos luego de vinos los dos días y me calenté por otro lado este año nos iremos de vinos este año un ratico sí pero suave que si no ah vas con intención de ganar sí amigos tengo que echarme algún amigo de más para el sur para bajar alguna carrera de por ahí o para Galicia que también mola bueno ya sabéis si le queréis invitar a alguna carrera ahí que tengo puro camper para ir así que a donde sea eh llevamos aquí dos horas preparando que si bicicletas presión de neumáticos que más hemos preparado el mayor el dorsal el perfil de la ruta el perfil de la ruta ahora ahora la alimentación el perfil de la ruta que me decía de tu abuelo mi abuelo fue de victoria nació en victoria y fue campeón de alaba en el 34 antes de empezar la guerra civil y si nos viera ahora si nos viera ahora os diría que somos gilipollas porque nos estamos echando mi mierda así en el botellín y él llevaba pues café y coñac y con eso pasaba la mañana estamos a dos cojones a dos cojones a dos cojones hola muy buenas que tal es que bueno que yo aquí he venido a grabar no he venido a competir no he venido a correr en la categoría me da igual la carrera me da lo mismo me da igual que sea en tres días yo quiero que salgan buenos vídeos y de momento creo que vamos por el camino hombre pues tendrás que ir con alguno de nosotros un ratito porque si no no vas a grabar a ningún lobo porque a ti mismo como te vas a grabar bueno pues la primera etapa me lo voy a tomar con mucha calma porque creo que llevo un coronavirus de mil pares de cojones que lo voy a pegar a estos porque llevo una semana que no me duelen las piernas una barbaridad excusas y luego según como me va encontrando pues ahí voy a intentar disputar la tercera etapa la tercera bien esa que están todos cansados exactamente bueno ya corta opa que pasa que ha pasado que ha pasado cuéntanos pues que como soy medio bobol he ido a sacar la cala le he pegado con el pie y ha pegado reventón ah que has hecho tu solo puto crack bueno pues aquí tenemos al de mechanic Fernando tengo aquí de todo tengo aquí el baletín de emergencia eh y tenía tres radios a ver cuál será partido que no lo veo este de aquí vale guay ole ay 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 ahora si tenemos suerte roscará y todo que tú crees que roscará o lo sí confiamos a ver mira de momento parece que va roscando sí sí aún roscará aún mira 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 ole vas a salir con radio y todo eh chaval eh 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 ojito eh ojito y ahora vamos a centrarla venga que levantes aunque no esté perfecta te valdrá ¿no? que no hay ahora ya está la llanta picada espacio patrocinado por Ciclos Almozara y no solo ruedas Eh, de puta madre, eh, campeón. Vamos. ¡Hala, con que vas! ¡Venga, ánimo! ¡Venga! Bueno, parecía que no iba a llegar nunca, eh. Tantas tomas, tanta preparación. Y ya estamos aquí, ya estamos en la carrera. Ya estamos allí. ¡Ya estamos ya! ¡Vamos! ¡Cosís a ver, chicos! ¡Cosís a ver, chicos! ¿Qué daño está haciendo el jurado? Bueno, ya estamos en el cajón, ya hemos entrado. Mira, 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 qué nervios. ¿Estáis nerviosos o qué? ¡Yo, mogollón! Mira, quién tenemos aquí. David, del cabestrero Bike, de Caratayud. ¿Vende muchas bicis o qué? Nada, nada, todos parados, todos parados. Todos lloramos, eh. Todos los mecánicos lloramos que si se venden pocas bicicletas, que esto está muy mal. Y luego nos apuntamos a todas las carreras, nos cambiamos de bicicleta cada dos por tres. Eh, todos llorando. ¿Qué tal? ¿Qué tal la salida? Bien, bien. Ha salido suave, ¿no? Un poquito atrás, pero bueno. ¡Venga! Aquí estamos recortando. Uy, se ha cubierto una garra, eh. Necesitado a 50 o a 60. ¿Qué tal tu primera experiencia en una bike race? Bueno, de momento bien, poco a poco. Te ha gustado, eh. Está gustando, sí. Pero sale muy rápido, eh. Hostia. Pero luego para, eh. No sé para qué se venden tan rápido. Mira, todos parados. Tanta pisa para nada, pero bien, bien, contento. ¡Ah, qué hicimos la gata! ¿Estás andando tú? ¡Viva de acá para afuera! ¡Epa! ¡Ahí va! ¡Arriba, abajo, arriba, abajo! ¡Pinta, destra, ahí va! ¡Yu-hu! ¡Epa! Está metido delante de esto en la agenda, madre mía. ¡Pasa, pasa, Jaime, que te van a echar por encima! ¡Pasa, que te van a comer, Jaime! ¡Tira, tira! ¡Pasa, tira, tira! ¡Hala, qué caos! ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Toca, toca! ¡Muy bien, Jaime! ¡Muy bien, la saca! ¡Campeón! Ahora, ahora el caos de ir a coger algo de bebé. ¡A ver, amigo! ¡No tenemos cidad, eh! ¡Mira! ¡Me compré una! ¡Primero, eh! ¡Pasa, Jaime! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Has disputado? ¿General o no? ¿Sí? ¿Qué tal te ha ido? ¿Bien? No, pero... No sé, costo, 20 o así. ¿O, 20 o así? ¡Mira, mira qué bicicleta más buena lleva! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, eh! ¡Mira, eh! ¡Mira, eh! ¡Mira, eh! ¡Mira, eh! ¡Mira, eh! Y a Jorge, para ir con ellos a ver si me bajaban y no me bajaban. ¿No te bajan las pulsaciones? ¡Mira, mira! Eso es el coronavirus. ¡No me digas eso! ¡No me digas eso! Tranquilo, Miquel, tranquilo. ¡El calor! Efectos del calor, hemos salido con 30 y pico grados. Y las pulsaciones... ¡Mira, mira, ¿quién tenemos aquí? ¡A bordo! ¡Nada! ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. ¿Estás contento? Sí, mucho. Lo único malo es tajones, pero bien. ¿No te ha afectado el calor? Un poco al principio. Miquel está reventado, eh. Miquel lo llevaba yo detrás y no le he bajado al pulso y... ¡Para dar! ¡Bajando! Se te ha ido, eh. ¡Bruuuuut! ¿Qué pasa, figura? ¡Bruuuuut, de puta madre! ¿Bien, te ha ido bien? Me ha pasado como un enano. Sí. Muy divertida esta senda. Muy chulas. Pero con el tampón que has pillado, ¿o no? Un taponazo, pero bueno, a ver, ¿qué vas a hacer? Divertido, te lo has pasado bien. Divertido, me lo ha pasado muy bien. Mucho flow, mucho pino, muy divertida. Muy bonita la senda. ¡Alegro! Bueno, yo creo que ya tenemos recursos suficientes. Y no para hoy, para todo el vídeo. Bueno, chicos, primera etapa terminada. Algunos que están reventados, pero los demás estamos más o menos bien. Entonces, darle al like, suscribir, compartir. Y nos vemos... ¡Adiós! ¡Tópanos! Te iba a decir yo en el próximo vídeo, pero bueno. ¡Adiós!